Buenas tardes a todos los participantes. En nombre de la Bolsa de Valores de Lima, les agradecemos su asistencia a la entrevista Oportunidades de Inversión en Renta Fija, Autoplan, empresa administradora de fondos colectivos. Antes de iniciar, queremos darles las siguientes recomendaciones. Interactúe y formule sus preguntas a través del chat, dar like y recomendar a sus amigos y contactos en redes sociales. Este evento contará con la presentación de Roger Ríos Tejada, gerente corporativo de finanzas del Grupo ALESE. Cuenta con más de 23 años de experiencia como ejecutivo ocupando posiciones gerenciales en empresas del sector financiero y retail. Consolias, estresas en áreas de finanzas, estrategia, planeamiento de administración. También contamos con Ricardo Carreón, gerente de finanzas corporativas en Calpa Security SAP. Cuenta con más de 15 años de experiencia en banca comercial, finanzas corporativas y mercado de capitales. Es importante resaltar que las previsiones, los objetivos, los cálculos y toda información indicada en esta presentación son estimaciones y no declaraciones. La información discutida no constituye una oferta de venta o compra por parte de la Bolsa de Valores de Lima. Asimismo, queremos recordar que esta oferta pública de bonos corporativos va dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales, quienes por su naturaleza, características y conocimientos, comprenden, gestionan y evalúan adecuadamente los riesgos asociados a sus decisiones de inversión. Los criterios para calificar como inversionista institucional están señalados en el anexo 1 al reglamento de mercado de inversionistas institucionales. También lo pueden consultar con su sociedad agente de Bolsa. El programa inicia con una exposición de Roger Ríos con información relevante del modelo de negocio de Autoplan. Asimismo, Ricardo Carrión nos brindará un view de mercado para instrumentos de renta fija y las características de este instrumento. Para finalizar, tenemos una ronda de preguntas. Sin más preámbulos, le doy pase a Roger Ríos para que inicie su exposición. Adelante, Roger. Gracias a la Bolsa de Valores por esta invitación y para exponer lo que es Autoplan y también un poco de lo que es el Grupo ALS. Si podemos empezar, por favor. Bueno, quería comenzar dándole un view de lo que es el Grupo ALS, lo cual es un grupo peruano con más de 25 años en el mercado local que comenzó en el año 95 tomando la distribución de la marca Hyundai como dealer y desde ahí hemos ido creciendo tomando a través de varias de las empresas que manejamos otras marcas en el mercado. Tenemos actualmente la distribución como dealer de Kia, de Chevrolet, de Peugeot, MG, Cherry y somos también representantes de marca y distribuidores exclusivos en el Perú de Maserati desde el año 2018. Adicionalmente, el grupo tiene inversiones también en el sector agroindustrial a través de la empresa corporación agro-latina dedicada a la producción y exportación de fruta fresca. Siguiente, por favor. El grupo es más o menos factura anualmente unos 160 millones de dólares. Tenemos activos por 390 millones de dólares, un patrimonio cercano a los 160 millones de dólares. Y como les dije, estamos principalmente en el sector automotriz y desde el 2015, como parte de la estrategia de reforzar este sector, hemos ingresado al sector de servicios financieros, principalmente a través de Autoplan, que es la empresa de fondos colectivos que manejamos desde el 2015 y que está dedicado a la formación de grupos de personas, tanto naturales como personas jurídicas, que tienen la intención de comprar un auto nuevo y que no necesariamente tiene otras opciones en la banca que le den las facilidades que le da el fondo colectivo. Esta es una empresa que ha crecido bastante rápido desde su formación, desde su inicio de operaciones, y que este crecimiento ha estado basado en un modelo de negocios que ha sido innovador dentro de los fondos colectivos, del mercado de amistradores de fondos colectivos. También tenemos otra empresa que se dedica al renting operativo de vehículos que se llama Finanplan. Siguiente, por favor. Les muestro quiénes están un poco atrás de la empresa, del grupo. Dentro de los accionistas principales está el señor Juan Pablo Chirinos, Álvaro Chirinos, la CEO del grupo en el sector automotriz, incluyendo Autoplan y Finanplan, es la señora Miriam Bedoya, con una larga experiencia en lo que es el sector financiero. Ella fue gerente general de Santander Consumer desde sus inicios por muchos años. Tenemos también dentro de nuestro directorio al señor Alfredo Ferrero, quien es el director independiente y que, bueno, es parte, pues, del buen gobierno corporativo que nosotros estamos implementando como empresa que está supervisada por la SMB. Siguiente, por favor. Autoplan es una empresa de fondos, administradora de fondos colectivos que está supervisada por la SMB, y está normada por el reglamento del sistema de fondos colectivos. Lo que nosotros buscamos es brindar la posibilidad de adquirir un vehículo nuevo a través de un modelo de financiamiento accesible. Accesible porque actualmente, pues, el consumidor peruano, una de las características que va en relación al perfil económico de nuestro país, es que muchas veces no tiene opciones, productos que le permitan, pues, acceder a un crédito, ¿no? Y el sistema de fondos colectivos calza muy bien en complementar la oferta bancaria que actualmente se da, ¿no? Y a través de estos productos que comercializamos, nos permitimos, pues, a estos consumidores tener otras opciones para llegar a tener el objetivo que es, lograr el objetivo que es tener un autónomo. Siguiente. Lo que mostramos acá es un poco de cifras de lo que es nuestro negocio. Tenemos acá, cerramos el 2020 con más de 12.000 asociados. Este año esperamos vender una media de 1.000 contratos mensuales, es decir, pensamos colocar unos 12.000 contratos más. Queremos cerrar el año con unos 24.000, 25.000 asociados activos. Duplicar el valor de certificados administrados. Cerramos el 2020 con 150 millones de dólares en valor de certificados administrados. Nuestro objetivo es cerrar este año 2021 con 300 millones de dólares, ¿no? Queremos entregar este año 4.500 vehículos nuevos, ¿no? Y estamos en todo el Perú, en las principales ciudades del Perú, a través de 68 puntos de venta, ¿no? Este año vamos a seguir creciendo en nuestra cobertura. Vamos a abrir entre 7 y 10 nuevos puntos de venta ubicados tanto en provincias como en Lima, ¿no? Vamos a llegar a provincias donde no estamos, por ejemplo en el Oriente, que actualmente no estamos, vamos a llegar. Y también vamos a abrir nuevos puntos en Lima, tanto en centros comerciales como juntos están a Lombo. Siguiente, por favor. El fondo colectivo, y esto es un poco para que puedan conocer lo que es un sistema de fondo colectivo, es, se trata de formar grupos de asociados, ¿no? Que tienen todos una característica común, que es el deseo o la aspiración de comprar un vehículo. Entonces, se reúnen grupos de asociados, en nuestro caso de 180 personas, ¿no? Las cuales van a aportar un monto mensualmente, ¿no? Con lo cual van a pagar un certificado, ¿no? Un certificado lo que les da es el derecho de utilizar ese certificado en la adquisición de un vehículo. Nosotros comercializamos certificados entre 10.000 y 20.000 dólares con rango de 1.000, ¿no? 10, 11, 12, así hasta 20.000. Entonces, un cliente tiene un certificado y lo puede pagar hasta 60 meses. En el caso de un certificado de 10.000 dólares, su pago mensual en cuota capital va a ser 167 dólares aproximadamente durante los 60 meses. Adicionalmente, paga una comisión de administración a la empresa administradora, en este caso Autoplano. Entonces, a través de los pagos mensuales que realizan cada uno de los integrantes de los grupos, se forma un fondo, ¿no? Y este fondo es el que permite la compra de vehículos, ¿no? ¿Cómo se define qué asociado es el que le corresponde el vehículo con los fondos recaudados? Bueno, en los planes regulares hay dos maneras, ¿no? Uno es el sorteo, que obligatoriamente, todos los meses, durante los 60 meses de duración del grupo, se realiza el sorteo. Entonces, hay un asociado que todos los meses va a salir sorteado y va a adquirir su vehículo. Y otro es el remate. Y el remate también se da la oportunidad en cada asamblea mensual y lo que se trata es de darle la oportunidad a aquellos asociados que tienen la disponibilidad de poder adelantar cuotas, ¿no? O sea, un remate es dar una... El cliente puede decir, yo puedo adelantar este mes 10 cuotas, 20 cuotas, 15 cuotas, 7 cuotas. Entonces, si es el que más remata y el fondo tiene la capacidad de haber recaudado el monto requerido, entonces se va a hacer acreedor a esta adjudicación, ¿no? Una vez adjudicado, ¿no? Que pueden ser varios asociados en un solo sorteo mensualmente, pasa al proceso de compra y entrega de vehículo. De acuerdo a la norma peruana, en los programas regulares, el cliente tiene el derecho de elegir el dealer y el tipo de modelo de carro y la marca que quiere comprar, ¿no? Entonces, el autoplan o el fondo colectivo con el que esté trabajando el cliente va, de acuerdo a la elección del cliente, va a hacer la adquisición de este vehículo a nombre del cliente y junto con esto, pues, va a hacer firmar una serie de documentos legales que se tienen que dar para poder entregarle el vehículo a la persona. Una vez residió el vehículo, el cliente continúa pagando, pues, las cuotas que tiene pendiente hasta la culminación del pago total del certificado. Es así como funciona el fondo colectivo. En teoría, este tipo de programas no requiere un financiamiento, pero también hay un programa que se llama el programa de adquisición anticipada, ¿no?, de adjudicación anticipada, a través del cual, si la persona remata un número de cuotas determinado, en nuestro caso, nuestro plan 21, 21 cuotas, se hace automáticamente acreedor al derecho de adjudicarse el vehículo, ¿no? Entonces, en este tipo de programas especiales no hay necesidad, pues, de esperar todos los meses el poder tener la suerte de ser el beneficiado del sorteo, sino que si yo en el mes 1 o el 2 o el 3 o hasta el 21 acredito el pago en de 21 cuotas, voy a hacerme acreedor al derecho de adjudicación, ¿no? Entonces, este programa ya es más parecido a lo que es un crédito vehicular, ¿no? Ya que yo cumplo con cierto requerimiento y con eso tengo el derecho de adjudicación. Entonces, nosotros manejamos estos dos tipos de programas y cada uno está segmentado, pues, a un perfil distinto de cliente, ¿no? En uno es un cliente que está buscando un medio de ahorro con un objetivo futuro y que tiene la oportunidad en ese tiempo de hacerse adquiridor a través del sorteo o el remate. En el otro caso, es un cliente que de repente ya tiene un fondo previo, ¿no? Pero no tiene, pues, un producto en el sistema financiero que calce con él y acá hay un medio a través del cual sí puede obtener ese financiamiento. Siguiente, por favor. Las características, pues, de la economía del Perú, donde el nivel de tenencia de vehículos es bajo para otros países, donde la penetración, pues, del crédito es baja en comparación también a otros países, donde el empleo informal es alto, ¿no? Y donde el sector automotriz todavía tiene una posibilidad alta de crecimiento, da la calza perfecta con un tipo de fondo colectivo con el cual nosotros trabajamos, ¿no? Nosotros creemos que el fondo colectivo tiene todavía mucho por crecer en el Perú, ¿no? Su participación actualmente es de aproximadamente el 6% de todos los vehículos comercializados y creemos que con una adecuada difusión de los beneficios de este tipo de programa y haciendo la labor de llegar a los concesionarios para poder difundir los beneficios de un fondo colectivo, esta participación podría crecer mucho más y podría, por lo tanto, incrementar también el crecimiento de la venta de vehículos. Como vemos en el gráfico superior del centro, la recuperación de la venta de vehículos después de la cuarentena, pues, que hubo entre marzo y junio del año pasado, la cuarentena total ha sido una recuperación bien rápida. En el último trimestre, el año 2020, se lograron cifras bastante, bastante buenas en cuanto a la venta de vehículos, incluso superiores a promedios del año pasado. El 2021, en enero, la venta también fue muy buena, pero bueno, en febrero sí fue afectada nuevamente por la cuarentena. Sin embargo, se espera que este año haya una recuperación incluso mayor a lo que fue el año 2019 en la venta de vehículos. Siguiente, por favor. La participación de Autoplan, como les dije, dentro de lo que es el mercado de fondos, de administradores de fondos colectivos, ha sido relevante. Pasamos, pues, de ser una administradora nueva en el 2015 a hacer la segunda al cierre del 2019 y probablemente la primera o entre los dos primeros en el total de venta de contratos en el año 2021. En el año 2021 hemos vendido más de 8.000 contratos, 2020, perdón, más de 8.000, casi cerca de 8.500 contratos en el año, a pesar, pues, de que cerca de tres meses hubo un cierre de buena parte de nuestra red de canales de venta. Y esto también se ha traducido en la mayor cantidad de unidades vehiculares que hemos facturado. Somos la segunda, un fondo colectivo en número de vehículos facturados, ¿no? A pesar, pues, como les decía, que somos un fondo colectivo relativamente nuevo, ¿no? Un fondo colectivo en el tiempo, si es exitoso, va a administrar cada vez más grupos. Al administrar cada vez más grupos, vas a tener la posibilidad de generar una mayor cantidad de vehículos entregados a tu cliente, ¿no? Nosotros actualmente manejamos una medida de 70 grupos y, este, bajo la proyección que tenemos, deberíamos llegar al cierre del año manejando unos 125 grupos. ¿Cuántos grupos podríamos llegar a administrar? Podríamos llegar a administrar cerca de 250 grupos. Entonces, el potencial de crecimiento de Autoplan al ritmo comercial que está yendo ahora es ese, ¿no? Podríamos triplicar en los próximos cuatro años el tamaño de la empresa actual, ¿no? Siguiente, por favor. Una de las principales razones por que ha tenido este crecimiento es, este, lo que podemos ver en el gráfico del centro, es la alta productividad comercial que tenemos respecto a la competencia. Y esto se da por varios factores, uno de los cuales es que nuestros productos tienen características mucho más convenientes para nuestros clientes. Otra razón es que hemos hecho alianzas comerciales muy profundas con concesionarios y con distribuidores a nivel nacional, ¿no? Trabajamos en los patios mano a mano con los concesionarios, somos un aliado estratégico comercial para ellos, ¿no? Y no dependemos de los márgenes de vehículos, sino nosotros dependemos de nuestra propia generación de ingresos. Entonces, esto hace un win to win con todos los dealers y concesionarios a nivel nacional. Y otra de las, también de las características es, pues, la buena formación y la capacidad de toda nuestra fuerza de venta, ¿no? Adicionalmente, como ven en la, en el gráfico de la derecha, tenemos una tasa de mora que, que cerró el año pasado, el 2020, cerró en dos, casi dos, veinte por ciento, a pesar de haber sido un año con todos los problemas que se dieron, ¿no? O sea, las carteras en general de los administradores de fondos colectivos son carteras que implican un riesgo bastante menor al que asume, por ejemplo, un banco en una cartera de crédito automotriz. Siguiente, por favor. Bueno, algunas cifras relevantes, comparativas en cuanto al tema financiero. Que demuestra, pues, el buen desempeño de la empresa en los últimos años. Siguiente, por favor. Y, bueno, algunas proyecciones que nosotros estamos proyectando para los próximos años. Y que incluye, pues, prácticamente pasar de casi los ocho mil y tantos contratos que logramos en 2020 a llegar a tener al año 2024 a cerca de 15 mil contratos mensuales, ¿no? Día anuales, claro. Esto va también, este, trasladarse en una mayor cantidad, pues, de vehículos colocados. Siguiente, por favor. Y lo que les he explicado, ¿no? La evolución del rato de mora, que finalmente al cierre del año hemos logrado disminuir y cerrar con casi 2.20% de mora, bastante menor, pues, a lo que tiene el sector bancario en este tipo de productos, ¿no? Y también el gráfico derecho inferior, donde se ve, pues, cómo tenemos una cobertura de garantías reales bastante alta, en promedio casi 2.5, lo que da, pues, una fortaleza a esta cartera, ¿no? El 100% de nuestra cartera tiene garantías reales, ¿no? Y con niveles de cobertura bastante altos. Siguiente, por favor. Y lo que proyectamos, pues, es un crecimiento para los próximos cinco años de aproximadamente un promedio de 22% anual, interanual, ¿no? Y con adecuados niveles de vida y cobertura de todo lo que sería nuestro servicio de deuda. Siguiente. Ahora voy a hacerle la posta a Ricardo Carrió para que pueda explicar lo que es nuestro programa de bonos corporales. Gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Han podido escuchar la presentación de Roger. Lo interesante es que es un nicho nuevo dentro de la Bolsa de Valores de Lima. Es un nuevo tipo de riesgo que es bastante interesante, ¿no? Y con relación al programa de bonos corporativos, este tipo de instrumento tiene un tamaño total de 15 millones de dólares. Cabe señalar que prácticamente ya casi la mitad de este programa ha sido colocado a lo largo de los últimos tres meses. El plazo de este instrumento tiene un plazo de cinco años. No obstante, hay que considerar que tiene un esquema de amortización que va desde el inicio. Entonces, si bien en plazo es de cinco años, como duración, el periodo de este bono es aproximadamente un poco por encima de los dos años, ¿no? Entonces, si lo queremos comparar con algunos otros instrumentos, tendríamos que verlo desde el punto de vista de duración, ¿no? Dado que amortiza desde el inicio. Lo interesante de este bono es que se ha podido construir alrededor una garantía bastante interesante, que es un fideicomiso de flujos de todos los fondos que administra Autoplan. Es una garantía bastante potente. Ahora, en una siguiente lámina, lo vamos a poder revisar. Pero se ha podido disminuir el riesgo de este bono gracias a la incorporación de un fideicomiso que ha sido bastante bien estructurado. La clasificación de riesgo que se otorgó a la compañía es de AMAS. Y acá vale la pena mencionar que esta es una clasificación de riesgo que inició su trabajo en el mes de mayo del año pasado y finalmente fue otorgada en el mes de octubre. Entonces, hay que resaltar que esta clasificación ha sido construida dentro de un contexto de una pandemia. Entonces, de lo que ha sucedido desde el momento que se otorgó la clasificación de riesgo hasta el día de hoy, ha demostrado que la compañía ha tenido una performance inclusive superior a la del año pasado. Entonces, sí nos haría pensar que en el futuro la perspectiva de esta clasificación de riesgo podría inclusive mejorar. El programa se ha construido sobre la base del régimen de oferta para inversionistas institucionales. Acá también hay que aclarar, el inversionista institucional no solamente es empresa, también puede ser persona natural siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la superintendencia del mercado de valores, en lo que se refiere a ser considerado inversionista acreditado. El sistema de colocación que hemos aplicado es un sistema book building, que permite tener cierta discrecionalidad al momento de la asignación. El representante de obligacionistas, es decir, quien controla toda la interacción entre Autoplan y los inversionistas o futuros inversionistas, banco de crédito, y nosotros actuamos como CALPA, tanto a nivel de estructuración como de colocación. La siguiente lámina, por favor. Acá quería ahondar un poquito más en cómo se ha construido esta garantía. Esta garantía, que es en esencia un fideicomiso de flujos, lo que hace es capturar un porcentaje de todas las cuotas que pagan los partícipes de absolutamente todos los fondos que tiene Autoplan. El monto establecido es de alrededor del 8%, 8% de todo lo que abonan los partícipes por concepto de sus pagos de cuotas, es capturado a través de este fondo, y es lo que finalmente sirve de fuente de pago. La idea es que el fideicomiso en todo momento tenga un flujo superior a dos veces lo que le corresponde pagar Autoplan por el concepto del bono. Entonces, esa es una cobertura bastante interesante y que reduce el riesgo para el inversionista. Pero no solamente nos hemos quedado en que el flujo reciba las cuotas de administración de los partícipes, sino también todo aquel flujo que pueda ceder Autoplan. Adicional a lo que pagan los partícipes, también existen algunas otras fuentes de ingresos de la administradora y esas otras fuentes de ingresos también han sido capturadas dentro del fideicomiso. Entonces, es esto que si bien en un momento inicial la cobertura que se va a tener de este fideicomiso es entre dos a tres veces, a lo largo de los siguientes años esta cobertura va a ir creciendo. Es decir, mientras vaya transcurriendo la vida del bono, la garantía va a ir mejorando inclusive. Y por el lado del inversionista, claro, va a ir reduciendo cada vez más su riesgo porque este es un bono que va amortizando desde el inicio. Entonces, en la medida que va amortizando, el inversionista también va reduciendo su exposición y por ende su riesgo. Y finalmente, no solamente nos hemos quedado en tener un fideicomiso de flujo que asegure el repago, sino también hay algunos mecanismos de control dentro de la vida del bono. Y estos mecanismos de control o semáforos están expresados en resguardos financieros que se van a monitorear permanentemente dentro de la vida del bono. Hay algunos mecanismos de control que van directamente a la administradora para medir el apalancamiento, para medir qué tan bien está cubriendo el servicio de deuda, para medir qué tan bien está cubriendo los intereses. Y finalmente, también para medir, digamos, no solamente la deuda en sí, sino el apalancamiento total de la compañía versus el patrimonio que pueda tener. Entonces, hay que entender la garantía desde dos puntos de vista. Uno es en sí el flujo que va a pasar y que va a asegurar que se le repague el bono al inversionista, que es bastante potente, y adicionalmente también los semáforos que van a existir para anticiparse a cualquier eventualidad que pueda tener la empresa. No quiere decir que la empresa va a dejar de pagar el bono, para eso existen mecanismos de control, que lo que permiten es monitorear de manera muy anticipada la performance de la compañía. Entonces, en esencia, lo que tenemos es un bono corporativo que hoy en día está respaldado por un fideicomiso de flujos, y eso brinda la posibilidad de tener exposición a un nuevo sector económico dentro de la bolsa. Hay que entender a Autoplan no como una empresa financiera, no como un dealer automotriz, sino como la combinación de ambos. Y eso es lo interesante de este producto. Con eso, doy pase a Julio. No sé si tendrán alguna pregunta con relación a la estructura o a la compañía. Muchas gracias, Roger, Ricardo, por la exposición bastante detallada, constructiva. Y para iniciar esta ronda de preguntas, quisiera tomar a Roger con un par de preguntas. Autoplan está registrando un fuerte crecimiento del número de contratos suscritos desde el inicio de sus operaciones. ¿Cuál es su propuesta de valor y principal diferencia de modelo de negocio frente a la competencia? Roger, tu audio. Gracias. Sí, mira, Julio, desde el inicio nosotros quisimos hacer algo distinto, ¿no? A lo que se venía haciendo en el mercado. Y nosotros somos, nacimos como dealers y conocemos el mercado automotriz hace 25 años. Y lo que no se tenía con los otros fondos colectivos era una relación cercana entre el dealer y el fondo colectivo. Y eso es lo que nosotros hemos logrado a través de nuestros productos y la capacitación de nuestros clientes y los convenios comerciales que hemos logrado, no solo con las empresas del grupo, sino nosotros trabajamos con distintos concesionarios a nivel nacional, los más importantes, tanto en el sur, el norte y el centro del país. Entonces, hemos logrado convertirnos en un aliado estratégico comercial de estos dealers. Y eso nos ha permitido llegar a los patios de venta donde se genera la mayor cantidad, donde hay la mayor oportunidad de colocar los certificados porque está donde el cliente va a comprar el vehículo. Y esto ha sido uno de los factores fundamentales por los cuales hemos crecido tan rápido. Tampoco en nuestro producto y en nuestro modelo de negocio afectamos los ingresos de los dealers. O sea, nosotros no les cobramos por algún contrato que nosotros colocamos. Al contrario, incentivamos al dealer compartiendo parte de nuestros ingresos para incentivar a su fuerza de ventas, para incentivar al dealer mismo. Entonces, lo que nosotros generamos es no solo más ventas futuras y presentes para el dealer, sino también generamos mayores ingresos a estos. Entonces, esa ha sido una de las propuestas de valores más importantes y lo que nos ha permitido hacer. Segundo, que hemos hecho una rápida expansión de nuestros puntos de ventas propios a nivel nacional. Como te mencionaba, tenemos casi 70 puntos de ventas a nivel nacional y estamos en los principales centros comerciales de Lima y de provincias, ¿no? Donde también generamos un volumen interesante de ventas. Y mira, en el último año, el canal virtual ha sido un canal muy, muy importante a través del cual hemos generado una gran cantidad de ventas. Tenemos ya los contratos virtuales, o sea, con firma virtual, todo el esquema digitalizado. Entonces, un asociado puede comprar, no tiene ni siquiera que acercarse a un punto de venta para comprar un contrato, ¿no? Este canal también lo hemos reforzado en la pandemia, ha servido, creo yo, no solo para la industria de fondos colectivos, sino en general para todos en adelantar y reforzar, pues, estos canales que de alguna manera no los tenían tan priorizados y no se incluimos, ¿no? Entonces, esto sí ha mejorado bastante y ahora representa un volumen muy importante. Y por último, lo que te decía, no, la conveniencia de nuestros productos. Nuestros productos, comparativamente con las competencias, son productos que duran menos meses, que tienen costos más bajos, entonces, hacia el consumidor debe implicar una menor inversión. Bastante importante lo de estas tiendas virtuales que están quizás generando, porque veían sus informes, pues, que ustedes tenían una expansión a centros comerciales, entonces, quizás la pandemia, pues, fue todo un reto y qué bueno que hayan podido adoptarlo o tomar esa ola, ¿no? Si bien el 2020 fue una prueba de fuego, creo que para las diversas industrias, este, ¿dónde están los, como que la enseñanza o riesgos que ustedes han visto que pudieron soportar el año pasado y que les ha ayudado, pues, a, o que vayan a implementar para los próximos años, ¿qué les ha dejado esta 2020? Mira, bueno, primero, entender y apoyarnos a nuestros clientes, ¿no? Nosotros dentro de, lógicamente, los clientes, al estar en un fondo colectivo, asumen una obligación, ¿no? En unos casos, antes de adquirir, antes de verse adjudicados al vehículo, es una obligación de seguir abonando su certificado y no perder su inversión. Y cuando ya tienen el vehículo, bueno, pues, ya es una obligación un poco más fuerte, porque ya hay una deuda con los demás asociados o con el fondo colectivo, en el caso del plan 21. Entonces, sí hemos tenido la capacidad de poder dar distintas medidas, distintos, digamos, programas que han permitido a los asociados mantenerse en el fondo colectivo y no tener una, digamos, una salida, pues, de nuestros asociados, ¿no? Y que continúen pagando. Esto ha permitido que los grupos sigan creciendo, que las adjudicaciones se sigan dando y que podamos, hayamos podido mantener, pues, los niveles de mora bastante, bastante buenos, incluso similares a los de años anteriores, a pesar de la coyuntura, ¿no? La segunda, la segunda enseñanza y el segundo punto que te decía es el tema, indudablemente, el tema virtual. Es la empresa que no está en ese mercado, no va a estar, pues, en el futuro, ¿no? Es indudable. Hay que hacer una revisión interna de los procesos, de cómo se está viendo la empresa, no solo salir a decir, yo vendo virtualmente, porque si no tienes todos los procesos revisados y adecuados para que esa oferta de valor y ese ofrecimiento se cumpla, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, eso ha servido también en esta pandemia, a revisar todos nuestros procesos, revisar toda nuestra operativa para mejorarla y ser más eficiente. Uno de los puntos más relevantes que tenemos nosotros como ministra ahora es la eficiencia, ¿no? Hacer mucho más con menos, ¿no? Y hacerlo bien. No por eso hacerlo bien, hacerlo bien. Y eso creo que también ha sido uno de los temas relevantes en nuestro crecimiento y en nuestro resultado. Gracias, Roger. Ricardo, mencionaste en tu exposición que se estaba ingresando un nuevo riesgo, un instrumento que ha otorgado un nuevo riesgo, que entiendo que se debe al sector donde está ubicado este autoplan. ¿Podrías comentarnos un poco más de esto para que también puedan más o menos entender este concepto? Sí, claro. Decimos que es un nuevo riesgo, y no solamente estamos hablando dentro del mercado de valores, ¿no? Históricamente ha existido muy poca exposición de los fondos colectivos hacia inversionistas en general, ya sea dentro de bolsa o fuera de bolsa, por no decir nula. Lo interesante de este nicho es que ha combinado dos sectores, tanto el financiero como el automotriz, en este caso particular. Y eso es al día de hoy, ¿no? El fondo colectivo, en esencia, es una modalidad de ahorro, ¿no? Que en este caso particular y en el mercado peruano en los últimos años se ha enfocado en el sector automotriz, pero eso probablemente va a ir desarrollándose hacia futuro y va a ir incursionando en algunos otros sectores económicos, ¿no? Siempre que conversamos con la compañía sobre futuros planes de expansión, los fondos colectivos, perdón, en algunos otros países atacan maquinaria, atacan el sector salud también. ¿Por qué? Porque en esencia es un mecanismo de ahorro, ¿no? Y está concebido como eso. Ahora, también hay que entender que históricamente nunca hubo la posibilidad para un inversionista de acceder a este riesgo, porque son mecanismos en esencia autofinanciados, ¿no? Entonces no se requiere un financiamiento, o no se requería un financiamiento externo, digamos, para poder crecer. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que hay mayor competitividad dentro de la industria de fondos colectivos, y esa mayor competitividad ha llevado a que las compañías, dentro de sus estrategias, desarrollen productos que entreguen el certificado, o llámese el activo, de manera mucho más anticipada. Es decir, tienes un pool de gente que está ahorrando, digamos, pero el día de hoy ya tienes productos que tienes, que lo que hacen es acelerar ese proceso de ahorro. Y el hecho de acelerar requiere de financiamiento tercero, ¿no? Entonces, hoy en día es donde se está empezando a abrir esta ventana de oportunidad para que inversionistas puedan participar y entrar dentro de la industria de fondos colectivos, ¿no? Se asemeja bastante al... Siempre tenemos la pregunta, ¿no? Si esto compite o no con el crédito vehicular tradicional que tiene la industria bancaria, ¿no? En realidad es una oferta más, es una posibilidad más para los clientes, ¿no? Acá, digamos, hay que... La gran diferencia es que hay que entender el crédito vehicular bancario es un crédito... El fondo colectivo es un mecanismo de ahorro, ¿no? Este... Donde no necesariamente desde el día uno se va a tener el vehículo. Entonces, estas características, digamos, hacen que el producto sea bastante interesante. En esencia, porque la relación que hay entre el financiamiento que se le da a uno de estos partícipes o ahorristas versus la garantía que puede ser el mismo vehículo en sí es bastante amplia, ¿no? Entonces, ya de por sí, el fondo colectivo es una industria, digamos, que tiene un riesgo o una cobertura intrínseca, digamos, mucho más razonable, ¿no? Mucho más amplia. Entonces, ya de por sí es un producto interesante y sobre eso es donde se está montando toda esta estructura de bonos corporativos, ¿no? Entonces, nuevamente, no es un producto nuevo dentro del mercado. Estoy completamente seguro que muchas otras compañías vinculadas a fondos colectivos van a aventurarse a salir al mercado. Claro, sería estupendo. Y más o menos entrando a lo que puede ser el contexto en el que nos estábamos moviendo, el contexto del mercado, pues, se está llevando quizás a inversionistas institucionales a migrar a un corto plazo, ¿ok? Donde se ve que hay tasas bastante bajas en papeles comerciales, mientras que a largo plazo estaría siendo algo castigado, ¿no? ¿Esto refleja una cierta ventana de oportunidad en caso del inversionista esté dispuesto a asumir determinado nivel de riesgo? Sí, definitivamente, ¿no? Para empezar hay que entender que este es un fenómeno que ocurre, digamos, cada cinco años dentro del mercado peruano. Se generan estas volatilidades justamente, pues, por la volatilidad política. Entonces, el que hay que entender acá es que justamente tú lo has dicho, ¿no? La oportunidad va a estar para quien esté dispuesta a asumir ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Es un riesgo netamente político, ¿no? También es cierto que hay un riesgo económico, ¿no? Estamos saliendo de una situación de pandemia, ¿no? Entonces, hay cierto nivel de desconfianza, probablemente, de algunos inversionistas, digamos, sobre la performance económica del país en general, ¿no? Puede ser ese el caso. Pero para aquellos que sí tienen una actitud positiva hacia lo que pueda pasar después de las elecciones y a lo largo del siguiente año, es una excelente oportunidad. Lo que estamos viendo hoy en día es que toda esta masa de inversionistas que está migrando al corto plazo, justamente porque se quiere cubrir, digamos, de no tener exposición en el largo plazo porque piensa que algo puede ir mal, ¿no? Ha generado, pues, que las tasas en el corto plazo sean extremadamente bajas, ¿no? La pendiente que, digamos, normalmente debería estar en estos niveles hoy en día está así, ¿no? Entonces, esto genera una oportunidad tremenda para aquellos que quieran correr ese riesgo de volatilidad temporal, ¿no? Con un instrumento de largo plazo, ¿no? Las tasas están sumamente atractivas. En algunos casos estamos entre 200 y 300 puntos básicos sobre lo que normalmente estarían, dependiendo del plazo, evidentemente, ¿no? Pero es un spread que podría ser de provecho para algún inversionista que quiera asumir ese riesgo, ¿no? Ricardo, el tipo de cambio viene adoptando nuevos máximos históricos, estamos más o menos por encima de 3.70, ¿ok? Considerando que ese instrumento está emitido en dólares, ¿qué es lo que deben de considerar, o que debería estar monitoreando el inversionista a través de estos bonos corporativos emitidos en dólares? Bueno, Perú tiene esta particularidad, ¿no? Que es bimoneda, y los movimientos de ahorro se van acomodando a lo largo de los años, dependiendo de, digamos, de qué moneda sea más atractiva. Hoy en día lo que vemos, pues, y no solamente hoy en día, sino ya desde hace algunos años, hay una tendencia creciente a tener ahorros en dólares. Entonces, este producto calza ahí perfectamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio más adelante? Digamos, no hay una bola de cristal. Lo que sí podríamos decir es que tenemos algunos argumentos para pensar de que el tipo de cambio podría moderarse un poquito, es decir, digamos, ligeramente a la baja. Uno es el precio del cobre que tenemos. Dos es potencialmente la demanda de soles que podría haber por los futuros pagos del crédito reactiva. Tres es eliminar la incertidumbre política, ¿no? Este tercer punto es el más importante, ¿no? Para definir el futuro del tipo de cambio también, o al menos en el corto plazo, ¿no? Hoy en día hay muchos mensajes encontrados, ¿no? Mucho miedo de los inversionistas sobre el discurso económico, y eso es lo que está generando, pues, también que la moneda o el dólar haya tenido esta tendencia hacia arriba. Pero, digamos, las subidas y bajadas de tipo de cambio, si bien hay que considerarlas, hay que ver mucho más la estructura, el tipo de riesgo que asumir de la empresa en particular, ¿no? Siempre van a haber alternativas en soles o en dólares, ¿no? Entonces, para aquellos que están ahorrando en dólares hoy en día y lo van a continuar haciendo, esta es una excelente oportunidad. Correcto. Sí, como se comenta la diversificación entre clases de activos, también debe haber diversificación de monedas, ¿no? Entonces, ese momento también te da esa exposición. Y la verdad que para finalizar, quisiera un mensaje final por parte de ustedes, considerando que estamos ingresando a un periodo de volatilidad en la plaza local, al entrar en un periodo de elecciones generales, los diversos activos podrían verse afectados en un corto plazo, tomando en cuenta los discursos de los candidatos que estén liderando las preferencias. En ese sentido, se debe reconocer que esta volatilidad es inherente y coyuntural a todo periodo electoral que hemos tenido. ¿Por qué debemos ver más allá de este periodo, Ricardo, Roger? A ver, yo me aventuro a responder basándome un poco en la historia, ¿no? Nosotros, en el año 2011, cuando fue la elección de Ollantumala, el mercado tuvo una reacción violenta y hacia la baja. Y fue sino hasta que se tomaron algunas decisiones, como la designación del ministro de Economía y definir también la directiva del Banco Central, que recién en ese momento se estabilizó absolutamente todo, y luego todo navegó en piloto automático, es decir, no hubo una debacle. Entonces, creo yo que en gran parte es porque cuando uno ya está, digamos, sentado dentro del gobierno, del ejecutivo, se da cuenta, pues, que es muy complicado mover el timón del barco, ¿no? Hacia otro lado. Entonces, mi impresión es que, muy a pesar de los discursos políticos de hoy en día, creería que el rumbo económico del país va a seguir el mismo curso de los últimos 10 o 15 años y esperando algunas mejoras, ¿no? Ahora, todo puede cambiar de la noche a la mañana, eso sí, es innegable. Pero sí soy optimista de que salga quien salga, digamos, va a tener que tomar las medidas necesarias para dar tranquilidad al mercado, ¿no? Sí, yo añadiría a lo que bien ha mencionado Ricardo y que, bueno, es algo que nosotros los peruanos cada cinco años pasamos, ¿no? Este, digamos, de viaje preelectoral que implica, pues, mucha inestabilidad y mucho movimiento en las tasas, tipo de cambio. Pero, opina igual, no creo que vaya a llegar un nuevo gobierno que vaya a cambiar radicalmente las cosas. Yo creo que el rumbo se va a mantener y tomar en cuenta que estamos en un periodo, en un contexto internacional de recuperación, ¿no? Los indicadores, pues, de crecimiento que proyecta Estados Unidos, nuestros principales socios comerciales China, la proyección, pues, de los precios de los metales básicos, principal producto de exportación, indican, pues, que se viene un periodo de, digamos, de crecimiento en el Perú y no creo que ningún gobierno vaya a desaprovechar esa oportunidad. Y eso va a implicar también internamente una recuperación económica que yo creo que que se va a dar. Y es el momento para que los inversionistas puedan aprovechar esta coyuntura, pues, y hacer una inversión a tasas que creo que en el futuro postelectoral no van a estar disponibles, ¿no? Nuestro negocio es de largo plazo. Nuestro negocio es, este, ha pasado, pues, por inmuebles periodos y coyunturas. Tenemos, como te decía, más de 25 años en el mercado. Hemos pasado, pues, como mercado automotriz por periodos de, incluso, normas que han afectado la, el mercado de vehículos nuevos. Creo que bajo el nuevo contexto y bajo la nueva legislación, la legislación que actualmente tiene el mercado automotriz es un mercado que va a seguir creciendo. Indudablemente, necesita medios de financiamiento y el fondo colectivo es uno de estos medios de financiamiento que va a permitir el mercado de, de vehículos nuevos que está. Entonces, tanto en contexto internacional como lo que se ve como proyección económica siempre, pues, que se cumpla con mantener los, los pilares de la economía y como sector yo veo a futuro muy buenas perspectivas. Creo que eso es lo que debe analizar un inversionista más allá de fijarse en ciertas turbulencias temporales, ¿no? Muchas gracias. La Bolsa de Valores agradece la participación de Roger Ríos y Ricardo Carrión. Así como de todos los participantes, el objetivo de este espacio fue dar mayor visibilidad a Autoplan, empresa administradora de fondos colectivos y al programa de fondos corporativos dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales. Los criterios para calificar como inversionista institucional están señalados en el anexo 1 del reglamento de mercado de inversionistas institucionales si desean obtener mayor información sobre esta oferta pública que se realice el próximo martes 30 de marzo nos invitamos a comunicarse con su sociedad de agente de bolsa. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias!